Un joven de 16 años originario de Ocosingo, Chiapas, se encontraba durmiendo a la interperie de un parque en la supermanzana 251, manzana 19, de Cancún, Quintana Roo, por lo que vecinos de la región dieron aviso al número de emergencia 911. Elementos del grupo especializado en atención de la violencia familiar y de género atendieron el reporte. Entrevistaron al menor para saber las razones del por qué se encontraba en ese lugar. El joven manifestó que su familia, al no saber qué hacer con él, lo corrieron de su casa, por lo que buscó dónde refugiarse esa noche. Por tal motivo, los elementos lo aseguraron para certificarlo médicamente y ponerlo a disposición de la Fiscalía y del DIF, quienes efectuarán los trámites correspondientes para darle seguimiento al menor. ¡Suscríbete al canal!